Chucha, ¿quién eres? es una pregunta como que super heavy, depende de a quién quieras conocer. Mi nombre es... yo soy Miguel Marino, tengo 27 años, nací aquí en Guayaquil y chucha, no me lo preguntaron, pero si me piden que me escriban una palabra, yo diría que soy un artista, como que no me cierro a una disciplina, como que me gusta experimentar un poquito todo y por eso esto. La Bihama, esto es la Bihama, la Bihama es un concepto que vengo trabajando desde... ¡Puta! Desde el 2017 yo diría, en el 2017 yo estaba viendo en Argentina, estaba full metido en la publicidad, o sea, si en esa época me preguntabas cómo me vi en el futuro, yo era publicista, yo publicidad, publicidad, publicidad. Pero, no sé, estando viviendo allá, tuve bastante tiempo también para pensar, como que para estar solo. Y, puta, comenzé a tener una especie de despertar, loco, especialmente con esto de alimentación. Yo en esa época vivía con mi hermana y la man se había metido bastante en esto de la comida saludable. Y, puta, la man es súper marionera. Y la mamá me iba a fumar, así yo no fumaba, yo tenía 24 años y yo así cero. Y un día yo estaba sentado en la humedad de fumar y me puse a ver documentales en Netflix. Y terminé viendo un documental que se llama What the Hell, creo. Hijo, puta, y solo fue como que... Ese día sentí que fue mi primer día vivo, la verdad, como que, en serio. Fue como que, qué chucha, qué estoy haciendo aquí, como que, qué estoy haciendo con mi vida. ¿A quién estoy sirviendo, la verdad? Y ahí comenzó, comenzó a abrirse mi camino, por así decir. Comencé a deprimirme full porque sentía que no estaba haciendo nada importante, que no estaba ayudando realmente. Comencé a empaparme full con cocina, comencé a ver bastantes documentales, comencé a comer en bastantes lugares. Ahí está mi modo. Y chucha, yo un día solo dije a la verga la publicidad, loco, como que a la verga la publicidad, a la verga el sistema. Y dije, maricón, yo me quiero dedicar a la cocina, quiero hacer que la gente comience a comer mejor. Me di cuenta que la autoestima está bastante ligada a la alimentación porque nosotros somos lo que comemos. Y la gente no le presta la atención que le debería a la comida, especialmente aquí en Ecuador, que siento que es un lugar en el que tenemos una tierra tan rica, loco. Como que, si tú no limpias la calle, en la tierra que se acumula, comienzan a salir plantas, loco. Como que, eso no pasa en ningún otro lado del mundo, solo pasa aquí. Entonces yo dije, cocina es mi camino, cocina ecuatoriana, comencé a... Yo le escribí bastante a mi mamá para que me enseñe a cocinar. Me vine acá a Ecuador, empecé a estudiar gastronomía. Y ahí tuve como que mi primer choque con la realidad. Como que yo venía tripiando una cocina muy romántica, muy romántica, muy enraizada, con bastantes valores, supongo. Y vine acá y todo era un puto chiste. Como que todo era política, todo era corrupto. Como que los espacios solo estaban para el que tenía plata. Como que la gente que en verdad está conectada a los productos, a sus raíces, está bastante hecha a un lado, por así decir. No tienen los lugares adecuados, no se les da la capacitación adecuada. Y ahí yo dije como que, ni verga, como que yo tengo que comenzar a hacer algo al respecto. Y ahí comenzó a nacer esto de la viejama. Como que yo ya era un comunicador, yo era publicista. Y me di cuenta que la comida no es otra cosa que un medio de reproducción más. Entonces, la viejama es eso. Es agarrar la comida como un medio de reproducción para comunicar un mensaje. Antes de llegar a Roma, yo pasé por otra etapa. Que era el cholo. Cuando yo comencé a tripear esto de la viejama, yo estaba preguntándome siempre, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y yo creé a este personaje que era el cholo. Puta. Yo era un pinchado, básicamente. Como que mi vida era sol, era cocinar con ají, era comer pescado, loco. Y bastante meditación. Solo comenzaba a llegar mi información. Como que... Yo no sabía cocinar, la verdad. Pero una vez que yo estaba frente al fuego, loco. Una vez que estaba con el humo. Una vez que sentía los olores. Era como que venía algo del pasado. Se apoderaba de mí. Y yo sabía que eran esas raíces medio costeñas. Y entonces ahí yo era el cholo. Pasó full tiempo, pasó full tiempo. Me peleé con la cocina. Según yo, iba a dejar de ser cocinero. Empezó todo esto de la cuarentena. Y yo ya venía tripeando la medicina ancestral. Desde unos meses antes. Yo había probado una movida que se llama Rappé. Que es básicamente... Tabaco. La base está abajo. Tabaco con flores, con cenizas, con cortezas de árboles. Pulgos así, pero todo del Amazonas. Así que fundido en la célula. Entonces lo preparo un chamán. Y es como que un pase. Un pase ancestral. Lo metes por la nariz. Y esa huevada es como que alguien viniera con un bate. Y ¡tah! La cabeza, loco. Pero no es algo de tripear. Sino es algo de sentir bastante. Es una huevada bien terrenal. No es que te deja bien presente. Y al haber podido experimentar eso. Fue como que... Aguanta, pues como que... ¿Qué chucha? ¿Cómo es que esto existe? Y la gente no lo conoce. Como que... ¿Por qué? Y desde ese entonces yo comencé a sentir cambios. Dentro mío. Me sentía más sano. Me sentía mejor conmigo mismo. Dejé de estar deprimido. Entonces justo, justo cuando empezó la cuarentena. Creo que fue un 14 de marzo. Algo así. Ese día yo hice una ceremonia de cambo. Cambo es una ranita. Que también es de la Amazonía. Una ranita así chiquitita, loco, coforescente. La rana es tan venenosa que no tiene depredadores. Como que la man solo existe. La man... No sé que tiene exactamente el veneno. Sé que tiene 12 huevadas. Pero el punto es que cuando ese veneno entra en tu torreta sanguíneo. Es como que... Chao. Así, chao. Comienzas a votar todo lo que no debería estar ahí. O sea, tú empiezas a sentir. Sobre todo. Tú sientes. Entonces te comienzan a doler partes. Tu cuerpo empieza a reaccionar de ciertas formas. Y eso se alinea full con sentimientos tuyos. Esta huevada me llevó bastante a conectarme con mi creatividad. Pero así, a otro nivel. Fue una ruptura de pensamiento súper heavy. Como que... Con esto de quién soy. Entonces, ese día yo entendí más o menos de que yo podía hacer lo que chucha quiera. Yo podía hacer lo que quiera. Me conectó con la creatividad. Y me conectó bastante con mi niñez. Con mi infancia. Comencé a meditar bastante porque no tenía qué más hacer en la cuarentena. Pasaron un par de meses. Yo estaba redescubriéndome, por así decir. Y... Y un día dije... Que chucha, como que voy a hacer música. O sea, en la cuarentena me conecté bastante con el trap. Sí, full trap. Estaba traperísimo. Estaba consumiendo bastante trap argentino. Estaba tripeando bastante a Dylan. Mamá, muere joven. Y... Un mensaje que capté de estos manes era bastante de la unión. De... De simplemente hacer las huevadas. Y vi como estos manes que eran peladitos, así locos. Que eran pobres. Que no tenían recursos. Simplemente se unieron. Y... Y comenzaron a apoyarse entre todos. Y yo dije, maricón. Esto es. Como que... Aquí en... Aquí en... En Ecuador no hay... No hay una industria musical. Pero es porque no ha pasado este tipo de huevadas. Como que... La gente simplemente no se ha unido. Y... Han comenzado a apoyarse entre todos. Entonces yo dije... Yo voy a empezar a hacer esto. Y... Puta. Comencé a escribir. Comencé a buscar beats. Y... Y dije, que chucha. Ahora... Seguí a cantar. Entonces cuando ya decidí... Hacer música. Y dije, bueno. Voy a crear mi personaje. Porque eso... Así es no tiene que ser así como yo. Había creado el cholo. Yo puedo crear... Otro ser. Yo puedo crear... Otra... Otra personalidad. Y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces cuando yo voy a cantar. Voy a hacer Roma. Roma nace... Por mi gata. Yo tengo una gata que se llama Roma. Y... Algo que tripié de mi gata. Es que la mano enseñó... Creo que lo que es el amor incondicional. Porque... Mi gata es una salvaje de verga. Y... Tú vas, le acaricias. Y la mano puede ser que un día... Bacán. Y la caricia. Y te muerde. Entonces yo dije, puta. Como que... Esto es el amor. Como que... No importa si la mano me muerde. No importa si la mano me arruña. Yo la amo. Y yo dije, puta. Siento que... Que ese es mi personaje. Es Roma. Roma es un gato. Por eso también mis canciones son medio... Así como tú dijiste. Sorry por hacer todo bien. Siento que eso es un pensamiento súper de gato. Como que yo siento que los gatos... Se la creen. Los gatos se creen la mejor huevada. Y... ¿Por qué no? Entonces si tú haces la huevada bien... ¿Por qué no celebras a ti mismo también? Entonces eso va un chance de Roma. Va bastante con el amor propio. Por eso Roma es amor de la revés. Es bastante... Está bastante ligado a la autoestima... Y a la creatividad. Lo que es Roma es creatividad pura. Bienvenidos a Comida Mala para la Gente Mala. Vamos a hacer... Ceviche de camarón. Lo que he hecho aquí... Antes de ya empezar el ceviche en sí... Fue simplemente saltear camarones. Con un poquito de sal. Un poquito de mantequilla. Y un fermento que se llama... Aminos de coco. Que básicamente es coco fermentado. Es un reemplazo de la salsa de soya. También es una salsa negra. Es súper parecida. Pero no tiene todo ese sodio que tiene la soya. Ni los fragénicos y esas huevadas. Que siento que es un poquito... Del mensaje que quiero mandar. De usar cosas más saludables. Acá tengo una mezcla de... De especias. Aquí tengo panela. Tengo sal. Tengo cacao. Tengo ají. Y tengo pimienta. Entonces eso lo vamos a poner un poquito al final del ceviche. Tengo cilantro. Cebollita colorada. Tengo... Tomatitos cherry. Que son súper ácidos. Tengo limoncito. Para que ver el jugo. Y el aguacate porque es bello. Entonces ¿qué tío? Empiezo a cocinar. Salió media montante. Está seguro ya. Sí, tiene como tres bulbos. Creo que eso es parte del trap, loco. Yo sí diría que... Que si me preguntan si soy raro. Pero si... ¿Qué chucha soy? Yo diría que soy un trapero, loco. O sea... Para mí el trap es... Agarrarte de lo que ya existe. Bastante. Siento que eso es full hip hop. Pero... Para mí el trap es un poquito más... Más grosero. Más crudo. Y... Siento que las huevas tienen que ser así, loco. Como que... No hay que ponerle tanto adornos a las huevadas. Hay que decir lo que pensamos. Y si no te gusta... Me llamo la verga. Exactamente. Algo que tripiera eso. De que... Puta, yo soy punkerazo, loco. Yo soy bien rockero. Antes de... De meterme en esto el hip hop y el trap... Yo era rockerazo. Así otro nivel. Como que... Yo no estaba tan conectado a la música. Pero yo siempre quería tener bandas así. Una banda de rock psicodélico. Una banda de punk. Ahí por ahí va la movida. Por ahí van las letras. El punk. El solo serlo. Es que... Todo está en la verga. O sea, todo está súper en la verga y... Y chucha, ustedes que son... Bueno, tú que trabajaste en una agencia. O tripiaste en la publicidad. Te das cuenta de que todo está mal. O sea... Es una cuestión de que... Nos venden mentiras. Y... No todo el mundo tiene... Los recursos o el chance de... De darse cuenta de que... Eso. De que... Todo está mal, la verdad. Porque... Puta, vivimos rodeados de propaganda. La tele, loco. La tele, puta, no. Mal, mal, mal. ¿Quién le copio? Yo creo que no le copio a nadie. Yo siento que... Que yo desarrollé mi propio estilo. Pero yo sí tengo bastantes referentes. O sea... Amo a Catriel. Así... Yo le prego mi culo. Amo a Catriel. Amo toda esa onda del trapo argentino. Porque... Es una mezcla de tantas huevadas. Y yo siento que tiene que ser así. O sea... Hay que probar de todo un poco. Hay que mezclar. Y no hay que limitarse. Y siento que eso es bastante... El trip de los malos. El... Experimentar. No experimentas. No sabes si... Si funciona. No se trata como puta. Se lo toma como el lago. Esa me lo... Ay, chocho. Aún estoy... Buscando cómo conectar las cosas. O sea, yo sí tripe bastante como que quizás... Es una cuestión de simplemente... Que en los shows haya este tipo de cocina. Más sustentable. Más consciente. Pero... Aún lo veo un poco difícil. Entonces... Aún no veo cómo hacer un puente entre la cocina y la música. Aunque sé que son huevadas que están totalmente conectadas. O sea... Ya a un nivel primitivo. Esto de estar al rock del fuego. De estar compartiendo. Siempre tiene que haber música, loco. Tiene que haber algo que... Que lleve un ritmo. Algo que lleve un ambiente. Porque eso es lo que hace la música a la final. Te lleva a otro lado. Entonces... Quizás... Debería ser un poquito de música más primitiva. Poderme mono. Pero... Aún no estoy en eso. Estoy encontrando aún las formas. Que puta loco. Yo quiero dar la vuelta al mundo. O sea... Yo estoy haciendo música porque estoy 100% seguro de lo que yo hago. Yo... Yo soy mi artista favorito. Como que... No me enoja. Pero hijo puta. No entiendo. Así no entiendo por qué la gente no consume más huevadas acá. Hay... Hay gente que hace huevadas al hijo puta. Y yo siento que todo el mundo debería escucharla. Bueno. Aquí estoy poniéndole la cebollita... Al ceviche. La corto súper fina. Para que... Las fibras comiencen a romperse. Comiencen a perder los líquidos. Y... No sea tan pesado para el paladar tampoco. Porque la cebolla es súper picante. Vamos a ponerle un poquito de limón. Para que empiece a curtirse todo ahí adentro. A ver, ya tengo tres canciones subidas nada más. Pero es porque... Me cayeron del cielo, loco. La primera canción... Bueno, la primera y la segunda... Las produje con unos panas. Que se llaman Dance. No sé si los has tripeado. Sí. Puta. Los manes hacen un camello y le dije puta. Los manes son demasiado genios. Entonces... Una vez camellé con esos manes en un trip de cocina. De hecho, aquí en... A ti. A justo aquí. Y fue después de la cuarentena. Y... Gio. Que creo que es el... No sé qué papel desempeña él en la productora. Pero me dijo... Ah, ¿qué has estado haciendo? Y le dije... Ah, estoy haciendo trap. Y me dice... Ah, como que no te creo ni verga. Yo estoy haciendo beats. Y ya pues quedamos en hacer una canción. Y ahí salió la primera. Que sacrificio. El man me hizo el beat. El man me hizo el video. Lo grabamos en el estudio Los Manes. No la tocó este en ayunas. Con los pies llenos de arena. Con los ojos en la luna. De ahí la segunda canción. Lo mismo. Pasaron un par de meses. Me dijeron que... Que querían hacer otro video. Y yo le dije puta. De una. Ahí salió Carrion. Sí, sí. Ya no tengo en vivo. Los que tengo están cotados. Así está. Aprendenme a la letra. Te cansaron. Y de ahí la tercera. Que es Sorry Por Hacer Todo Bien. Me escribió un productor. Que se llama El Ojo. Comenzamos a tripar in chance. Le pasé un par de beats. Y el man me dijo que... Para hacer una canción yo le dije de una. Y la grabamos. Y ya está. Y ya está. Sí, loco. Como que... Cuenca. Cuenca es. Ajá. Cuenca es. Siento que... La gente es un poquito más abierta quizás. O al menos eso es lo que yo recibí. Lo que pude percibir. El primer show que hice en Cuenca. Lo hice en un lugar que se llama La Vieja Diablos. Que es un bar así súper under. Increíble. Es todo sucio. Es todo punk. Y... Yo me metí en un trip. Yo dije... Voy a mezclar mi propia música. Este show. Yo no tengo consola. Nunca he mezclado música. Llevé mi compu. Y comencé a mezclar en vivo. Loco. Me estaba equivocando en las letras. Pero... A la gente le valía verga. O sea, la gente estaba ahí para disfrutar. No estaba ahí para criticar. Y... Puta. Todo el mundo gustó. Todo el mundo gustó. Yo lo pasé y le dijo puta. Y... Y ahí comenzaron a abrirse puertas. Después de... Escuchándose un par de semanas. Maybe. No me acuerdo exactamente. Entonces... Vi ese show. Como que... Hablé con full gente, loco. Y me di cuenta que ahí todo el mundo está como que... Hagamos, hagamos, hagamos. Bacán. Me hice mi... Mi... Mi par fans ahí. Después de un par de semanas fui a hacer un evento tratando de mezclar cocina y música. El sushi trap. Hicimos sushi vegano. Con mi show. Y ahí... Fueron unos manes que me habían visto en el otro lugar. Y me invitaron para que vaya la semana siguiente a tocar un festival de trap, loco. Estaban organizando ellos. Y... No, eso fue... Ese abogado fue del hijoputa. El hijoputa. Te juro que habían como 100 personas. Ahí conocí a unos manes aquí a Guayaquil. Las ratas. También los invitaron a los manes. Los manes tocaron justo ayer en... No, el viernes en Casa Impro. De ahí... Puta, otra vez conocí más gente. Y comenzamos a tripear a hacer otro show. Comenzamos a organizar nuestro propio festival. Que iba a ser el viernes santo. Iba a ser en... En Semana Santa. De hecho, el viernes. Me fui unos días antes. Y justo comenzó todo este trip de que nos iban a ensanar de nuevo. Para nosotros nos valió verga. Nosotros seguíamos con el plan en pie, hijoputa. Seguíamos ensayando. Seguíamos moviendo gente. Y... Ya un día antes del evento. En serio. Solo fue como que... Es imposible, luego. O sea, si nosotros nos hacíamos esa huevada. Nos íbamos presos. Entonces fue como que... Qué verga. Ya teníamos compradas las chelas. Teníamos todo. Teníamos el sonido. Teníamos a los artistas. A la gente. Y ese día nos siguieron escribiendo. Así como que van a ser, van a ser. Y fue como que... Puta, nos tocó cancelar. Y ese fue el último show que hice, la verdad. Así de abuelan cuando gritan mi nombre. Cuando prenden la vela. Ahorita estoy... Haciendo mi EFE. Lo estoy tratando de producir yo solo. Como que una realidad con la que... Me choqué. Cuando yo tripeaba todo esto de la unión. Era que, hijoputa. O sea... Imagínate conseguirte un productor loco. Simplemente comenzar a hacer música. Porque yo creo que... Que si tú sabes de música... Tú puedes hacer beats como perro, loco. O sea, yo que no sé... Te puedo hacer un beat. Pero esas huevos no pasan. Como que todo el mundo solo quiere billete. Y... Yo creo que ahorita... No hay... Industria como para decir... Ay... Hagamos billete a entrada con música. Si no, primero hay que hacer música. Pero... Ya pues... No es así el mundo. Algo que tripeó bastante el trap. Es el hazlo, tome. Porque no te cuesta. A ver... Ni bien empezó la cuarentena. Me bajé FL Studio. Vi bastantes tutoriales. Pero... Igual es como que un software que nunca había tripeado. Yo no sé nada de música. Entonces... De vez en cuando he estado como que tratando de aprender. De ahí lo que más me ha servido fue un curso que hice con... Con el Cholo en el decibel. Un curso de beats. Ahí aprendí a cortar samples. Aprendí un poquito a... A ecualizar. A... Cosas básicas. Que tenía que saber para poder hacer beats en verdad. De ahí el otro domingo justo. Voy a hacer otro beat. Otro taller con los manes. Que es en cambio de mezcla. Y a una vez que haces el taller de mezcla. Olvídate maricón. Si quieren beats avisen también. Tengo cuatro ahorita. Tengo cuatro. Pero estoy pensando que quizás... Tengo que hacer seis. Porque... El diablo. El nombre tentativo es... La era del amor. Siento que es... La presentación oficial de Roma. Siento que... Ya sé un poquito más quién es Roma. Porque ni siquiera yo sé quién es al cien por ciento. Siento que... Es un... Personaje que está en constante evolución. Y siento que... Está bastante conectado a mí. A lo que yo pienso. Y a lo que yo quiero transmitir. Entonces siento que ahorita estoy en un lugar más zen. Me siento más seguro... De lo que estoy haciendo y... Y a dónde quiero llegar. Entonces siento que eso es algo que voy a... A contar en el EP un poquito. Ahí me vale verga. A ver... Ahorita le estoy poniendo cilantro. Eso significa que ya es el final, loco. Cilantro siempre es al último. Aguacatito. Y al final le voy a poner esta mezcla de especies acá. Y se acabó. Eso es lo que me encanta del ceviche, loco. Solo tienes que estar aquí... Picando huevadas. Poniéndolas en un líquido. No hay magia. Si me escucha como rai. Si le canto es al oído. El sudor lleno el omblín. Puta. Creo que la gente... Creo que es un poco de... Bastante conectada a la conciencia, loco. Al estar conscientes de... El mundo en el que vivimos. El... No sé. Las redes. La globalización. Nos venden una realidad virtual. O sea, no es esta realidad lo que ustedes están viendo. Entonces, ¿qué chucha eso de que... El top 50 de Ecuador son artistas de todos lados? Pues ya aquí no hay uno de Ecuador. ¿Qué es esa huevada? Pero es porque es lo que nos venden. Y puta. Y lo que nosotros vendemos no hay quien compre. Porque nos traen huevas afuera que son... No sé. Es un producto más desarrollado. Pero porque... Afuera hay los recursos que aquí aún no tenemos. Porque aquí aún no estamos haciendo. Entonces, es como que un círculo vicioso, loco. Y... A los artistas es que... Que se desahueven. Que piensen bien en lo que están haciendo. El por qué lo están haciendo. Qué quieren decir. Porque... No sé, loco. Siento que no estamos yendo a ningún lado. Entonces, así como les hice hace un rato. Esto es una huevada de unirnos todos. De... Darnos cuenta de que cada uno por su lado... No funca. No funca para nada. Espera, a ver. Espera, te he... Tengo, tengo una. Tengo una. Espera. La tengo en la punta de la lengua. Lo que no sé cómo sacarla. Es difícil ser dios. Sí, díselo. Cevichimia. Ya, ya. Lo tengo todo. Fanático. También chuchaki. Ya nunca salgo. Sácalos pa'lante. Baila. No me busques papi. Te lo mando en rapi. Vomito hasta el taxi. Me siento tan sexy. Lo tengo todo. Fanático. También chuchaki. Ya nunca salgo. Sácalos pa'lante. Baila. No me busques papi. Te lo mando en rapi. Vomito hasta el taxi. Me siento tan sexy. Por defecto me conecto. Te resalto mis defectos. Sé que de lejos parezco. Sé que te estremezco de memoria. Tus secretos no la toco. Ya la siento. Flojo, le sedo. Me asiento. Es pura mierda. Sin lamento. Roma toma lista. Dip presente. Toma asiento. Llena el polvo. La repisa. Soy la coca del desierto. Tú subes fotos con la nueva mami. Pones cadenas. Nunca niego lo que dicen. Son las tres. Hame problemas. Habla empieza a desvestirse. Uber para irse. Dice Roma. Dame un hit, please. Pa' despedirse. Y desde abajo otra botella de jean. Para rendirse. Y si me esperes. Siempre en batalla. Me esperas más de 15. Tengo todo. Fanático. También chuchaki. Ya nunca salgo. Sácalos pa'lante. Baila. No me busques papi. Te lo mando en rapi. Vomito hasta el taxi. Me siento tan sexy. Yo tengo todo. Tres haters pero no rivales. Ya nunca salgo. Sácalos pa'lante. Baila. No me busques papi. Te lo mando en rapi. Vomito hasta el taxi. Me siento tan sexy. Pa' matar tengo una hoz. No me canso. Es mi voz. Marihuana es pura tos. Vengan de a dos. Esto es pura sabrosura. Pura salsa. Que locura. Lo que falta aquí es cordura. Hay duda. Ahora me apura. Ya está. Ya está.